Hola mis bellas, hoy les voy a hacer un nuevo vlog y ahorita venimos a comprar mandado La verdad es que la... ¿Cómo se llama? Atención En la entrada muy padre porque nos checaron la temperatura y limpiaron el carrito donde mis niños estaban Aunque ya lo habíamos desinfectado antes, traigo aquí en mi bolsa toallitas de húmedas con alcohol Para pues agarrar las cosas y pues nada, aquí estamos esperando que la margarilla saque un dinero del banco Y vamos a comprar mandado La neta es que la tienda está vacía, no hay nada, pero bueno, hay súper poquita gente Creo que alrededor de unas 10, o sea, está la tienda sola y les voy a enseñar Miren, miren Voy a comenzar por comprar lo que son como las carnes, el pollo, carne, sopas y todo eso Pero antes de siempre entrar a ese pasillo, siempre ingreso a la parte de estos Siempre tengo que llevarme algo de aquí, si no, no me voy a mi casa Entonces, primero, siempre ¿Verdad que siempre pasa por aquí, chuparrón? Y siempre tengo que comprar algo para, no sé, no sé, estoy loca Me gusta ver las cosas Tengo pensado en grabarles, en hacer un postre rápido, fácil y sencillo Entonces, desde la vez pasada que vine aquí, me gustaron Me voy a llevar estas dos cositas para hacerles el postre Que es el plato de vidrio Y la cosita esta para menear las cosas Y vamos a comprar huevos, pero no hay la tapa grande En la que la ocupamos Así que no voy a llevar, solamente llevé papas, cebolla, tomate Y creo que es lo que más comemos Porque están limitando muchísimo las cosas Y se los voy a estar mostrando más adelantito Para que vean que no es mentira Entonces, no podemos llevar tantas cosas Como que no aborrazarnos Entonces, ahora vamos a comprar carne Encontré estos topos de dinosaurios Miren, qué preciosos ¿Es para Kiara? Sí Ok Ya salimos de Soriana Y ahora lo que vamos a ir a hacer es Vamos a checar unos celulares que le voy a regalar a mi mamá Pues ya llegamos aquí a la casa No les quise grabar mucho allá estando en la tienda Pero bueno, ya mandé a mis niños a que se le vayan las manos con agua y jabón Y ahora vamos a cenarnos una pizza ¿Para sí? ¿Para sí, mamá? ¿Para ti, mamá? ¿Para ti, mamá? Sí ¿Para eso te jago? No Bueno, bellas, esto viene siendo más o menos como el tag del supermercado Pero no lo es porque muchas de las cosas que ya las tenemos aquí en la casa Entonces nada más les voy a estar como mostrando lo que compramos esta vez Viene siendo como para unas dos semanas más o menos Porque no comemos mucho Más que el amargadillo es el que sí come bastante Entonces lo primero fue que compré un cloro Porque lo utilizo mucho para trapear Para echar agua allá afuera en el patio Ay, es que viene todo revuelto Compré esta No sé cómo se llame esta cosita Que es para los postres Compramos dos kilos de tortillas Aunque ya se está desbaratando el papel Y pues la tortilla no puede faltar aquí en la casa También compramos pan Porque a mis niños les gusta muchísimo el pan Y también le compramos para ellos Un paquete de galletas Oreo Arroz Les compré dos paquetes de sopas Este es de dinosaurio a mis niños Y vamos a ver cómo me quedan A ver si les hago un... En el vlog Sí, papi Aguto me compró a mí y a mi mamá Sí, mi amor Les hago el vlog de cómo quedó la sopa A ver si me quedó Y está bien bonita Compré tomate Estas son unas milanesas Carne molida Aunque viene toda aplastada Pero esta es carne molida Chuletas de cerdo Estas me gustan mucho hacerlas así doradas También elote enlatado Porque me gusta hacer el arroz Con elote Dos queso Filadelfia Cebolla Aunque nada más compré tres Es que casi no comemos cebolla Pero pues ahí las compré Y papas Papas y papas Compré dos litros de leche Pero están reventadas Entonces no se las voy a poder mostrar También compré dos mantequillas También compré dos mantequillas Queso Morzarella Sopas de fideo Quesos Estos quesos son de 280 gramos Y trae 16 piezas Compré rollo Y este huele bien, bien rico Pinol Esta sopa de coditos Esa me gusta para cuando hago ensaladas Entonces compré esta grandota Que son 500 gramos Está enorme Un paquete de toallitas húmedas Tres pastillas para el baño Y yo compré estas moradas Porque huelen bien rico Hay otras que son rosas Y me marea demasiado el olor No sé por qué Entonces esta huele muy rico Y me gusta Entonces compré tres Le compré a mi Kiara Estos sobrecitos de comida Pero bueno Ahorita les voy a mostrar Qué fue lo que le compré a ella Le compré estos dos sobrecitos Un jabón Para bañarlas Que es para eliminar pulgas Piojos y garrapatas Y pues se lo compré A ver qué tal sale Aunque no trae garrapatas Dos aguacates También compré esta crema Que después les voy a estar haciendo Otra receta Para que estén al pendiente del canal También compré este paquetito De alitas Y pollos enchilados Y saben bien ricos A mí me gustan mucho Entonces compré ese paquete Creo que de estas sopas Compré nada más dos Otra sopa de codos Que creo que La metieron mis bendiciones Al carrito Entonces pues ahí se fue Y también No la vi Si no la hubiera sacado Otras papas Más papas Porque aquí comemos Mucha papas Y bueno A mí me gustan mucho Hacerlas fritas También estos Trocitos de carne de res Esta es la que hago Como para las sopas O cuando hago calabacitas Entonces compro de estas Unas pechigas de pollo Porque como les digo Les voy a estar haciendo una receta Entonces compré esta Me preparé de una vez Sopita de letras Esta para Tallar los trastes Porque la que tengo Ya se está gastando Y esta Que es de vidrio Para hacerles El postre Que me han estado pidiendo Demasiado Entonces compré esta Y ya por último Me compré Las chanclas De 50 pesos Porque no tenía Y las que tenía Me perdieron O más bien Creo que me las perdieron Mis bendiciones Y me compré Estas Porque estaba usando Siempre la del amargadillo Y a veces Él también las ocupaba Entonces a él No le gusta nunca Andar descalzo Y pues me las pedía Y después Ya me quedaba descalza Entonces me compré Estas Y ya Eso fue todo Lo que compré De ahí en Soriana Y la verdad Es que había Bien poquita gente Cuando entramos Habían como 10 personas Y yo pensé Que eran las que Estaban ahí Pero no Más atrás En donde estaba Toda la verdura Y eso Habían como unas 30 personas más Eran como alrededor De unas 30 nada más Y nosotros Pero bueno Fuimos nada más A comprar esto Y esto más o menos Nos va a durar Como unas 2 semanas 2 semanas y media Y todavía En el congelador Tengo unas piecitas De pollo Tengo la mitad De carne molida Y también Creo que Son unas Nuggets De pollo Entonces pues Como les digo O sea Eso lo compramos Hace como Que hace como Unas 2 semanas Y todavía lo tengo Y todavía no lo acabamos Y es porque Casi no comemos O sea Comemos Pero comemos poquito No hacemos mucho Porque ya sé Que se va a quedar Ahí la comida A mi quiera Le compré Estos platitos De acero inoxidable Y es para el agua Y sus croquetas Y pues ella Aquí ya le Metió croquetas Al agua Y está muy bonito La verdad Está chiquito Bueno No está tan chiquito Porque está Más Hasta el tamaño De mi mano También compré Esta capsule Y en la compra De una capsule Bueno Venían así Los dos Y es una Salsa valentina Y la capsule Se la comí El amarradillo Con huevito Y mis niños también Y pues la salsa valentina Para los fritos O para cualquier cosa Para el huevo también Entonces Ahora sí Creo que Aquí voy a despedir El vlog Ya mañana Será otro día Y les estaré Grabando un poquito más Y pues Nada Voy a Recoger esto Acomodarme en su lugar Y después creo que Vamos a ver una película Y ahorita El amarradillo Está arreglando Un abanico Que a los niños Le quebraron Una naspa Entonces Oh Se me olvidaba También compré Pañales Y ya Y pues Es Todo Son mis bellas Entonces Ya me despido Las amo Y mañana Les seguiré Grabando Bonita noche No fue el candeudo Bellas El video Bueno El vlog Que acabo de subir Hace unos días Este No lo terminé Porque Al siguiente día Se fue la luz Estuve viviendo Entonces Decidí irme Con mi mamá Porque no sabía Que hora se iba a regresar La luz Y aparte Estaba sola Con ella Duramos tres días allá Después regresamos Y Cuando regresamos Pues fue cuando hicimos Este vlog De Que fuimos a comprar O sea Este vlog Que está corriendo ahorita De comprar el mandado Y así Y ahorita son Como la Una de la tarde Más o menos De despertar Los tres Bueno no Desde como las once y media Vamos a ir a la tienda Porque tengo pensado Hacerles a mis niños El pie de Oreo Que pronto Los van a estar viendo En el canal Porque No lo voy a grabar aquí Lo voy a grabar En un video separado De receta Entonces Ahorita vamos a ir a la tienda Porque Como andábamos ya las carreras Ya eran como las ocho O nueve En la noche Entonces Se me olvidó Comprar Varias cositas ¿Ya te lavaste la mano? Sí Por favor Por favor Me voy Por favor Sampa Estoy haciéndole Lunches A mis niños Pero Jiquel y yo Bueno lo vamos a hacer En la sandwichera Tenía pensado Hacer las sopas Pero mis hijos No quisieron Me pidieron lunches Entonces pues Decidí hacerles lunches El amargadillo Acaba de llegar De trabajar Y me pidieron Que hiciera Un lunches triple Le voy a hacer otro Porque Ese no llena Con un lunches Ya le hice Un lunches Ahora estoy esperando Que salga De bañarse Porque fue A bañarse Está haciendo Demasiado Valor Miren así Más o menos Quedó La pared Esta Solo que Aquí Me dije La amargadilla Que se limpiara Y miren Dejó Sucio Me está ayudando A recoger Está emocionada Con la nube Tanta mi amor Tanta Yo todavía Sigo limpiando Paredes Porque todavía Me falta Un buen El amargadillo Me ayudó A trapear Bueno La verdad Hizo muchísimas Cosas aquí Nada más Llegando a la casa Se bañó Comió Y se puso A recoger Y ahorita Él está bañando A Kiara Porque realmente Está horrible Horrible el calor Ay que Muesa la Kiara Que le hagan A la Kiara Biciuda ¿Te gustaron los tamales mi amor? ¿Eh? ¿Te gustaron los tamales mi amor? ¿Eh? Los hiciste con mi madre Están bien ricos ¿A poco no? Sobre todo Porque la hecha Se embolsa Lo mando ¿Qué? Está bien rico ¿Usted? ¿Me quedan? Sí Dame Hola bellas No les quise grabar Dos de la mañana Porque Pues eso ya lo vieron En los vlogs anteriores De lo que hago O sea Nos metemos a dañar Empiezo a recoger Ahorita Estoy haciendo La comida Y voy a hacer Sopa con trocitos De carne Y pues Es lo que voy a estar Haciendo ahorita Para comer Para que coman Mis niños Que voy a estar Haciendo las sopas De dinosaurios Que ya están Desesperados Por comerlas Que es esta Entonces Voy a hacerla La voy a preparar Pero pues Para que No se la comieran Aquí solas Bueno No la comamos Porque nosotros También vamos a comer La amarradilla En la tarda De llegar del trabajo Solo que se pasó Hacer una vuelta Para algo De youtube Pero bueno Voy a Hacer la comida Vamos a comer Y esperar El amarradillo Que llegue Aquí a la casa Ahorita les muestro Cómo es que quedan Los dinosaurios Ya cuando la sopa Está cocida Para que la vean Y así Si les gusta Pueden comprárselo A sus bebés O tal vez Muchas me han escrito Como diciendo Que es lo que hago Para que mis niños Coman mucho Y realmente Realmente es que Ellos comen Demasiado Y para ustedes Así esas chicas Que batallan Un poquito Con sus nenes Con sus nenas Pueden comprar Este tipo De sopitas Así de letritas En este caso Ahorita como Estoy haciendo La sopa De dinosaurio Tal vez Sopa de estrellitas De rueditas Y puede que Funcionen Ya que Pueden entretenerse Les recomiendo Eso Que hagan Que compran Sopitas Con diferentes Formas Y espero Les funcione Así fue como quedó La sopa De dinosaurio Está rica tu sopa De dinosaurio Papi Si ¿Te gusta? Si ¿Le dices papi? La sopa ¿Está rica? Está más rica Más Si está rica Mi amor Mami ¿La calentaste? Si Bueno Bellas Hoy casi no les grabé Casi nada Pero Hace ratito Les hice Un Tutorial De receta Para Un pie De limón Ahorita Estuvimos cenando Estoy esperando Que ahorita El pie Que se haga Y Pues estamos viendo Una película Que es la de Los Adams Pero En caricatura Y ahorita Ya nos vamos a ir a dormir Porque El amargadillo Anda de día Entonces Bueno Él se levanta temprano Yo nunca me levanto Pero Pues Tenemos que dormir Ya Entonces Nos vemos Mañana